A mi me gusta mucho estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gustan como se divierten, como llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mi me gusta mucho, mucho estar aquí Porque la gente cada vez es más feliz Vive mejor, hay mucho amor Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Que como me la maravillaría yo Que como te la maravillarías tú Si vivieras, si vivieras, si estuvieras Si cantaras, si tocaras, si bailaras aquí Aple la luz Aple el sol encima Aple la luz Arriba Chiapas La gente no se mete en lo que no le importa Todo respeta y cada quien vive su vida Lo más hermoso, lo más divino Es que es muy franca y cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera Padre es la frontera, señor La frontera es muy padre, Julio Es como el sol, todo lo ve La luna sale, sale guapa y sale llena de amor Aquí es todo diferente, esto es gracias a la gente En la frontera, en la frontera, en la frontera J-POP, en la frontera, Juan Gabriel Julio Alvarez La Familia Colombia, latinos Let's go J-POP, en la frontera, Juan Gabriel Let's go J-POP, en la frontera, Juan Gabriel Vamos, vamos, vamos J-POP, en la frontera, Juan Gabriel A mí me gusta mucho estar aquí Fiestón, Julio J-POP, en la frontera, Juan Gabriel Aquí hay Fiestón con mi compa Julio Y Juan Gabriel, así que estamos muy bien El pasado nos dejó cicatrices Gracias a Dios ahora todos somos felices En la frontera todo es diferente Son bienvenidos todo tipo de gente Canta, baila y sé feliz Finalmente yo nunca me iré de aquí Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila La gente es buena Y no me iré de aquí Hasta que muera Porque aquí se bebe, se baila Y siempre me iré de aquí Y la gente es buena Que aquí se bebe, se baila Porque aquí se bebe, se baila A mí me gusta mucho estar en la frontera A mí me iré de aquí A mí me iré de aquí A mí me iré de aquí